¡Suscríbete! 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 Me diste un mundo sobrenatural Ya ven yo para ser real Perfecto para respirar Cero gravedad Es mucho mi mundo desde que te fuiste No me detiene, hecha y la libre Y voy directo a la soledad Sin ningún aviso, pero no destruiste Me quitaste el suelo y el aire que me diste Y estoy sin que la invencidad Viene despertar Viene despertar Encontro mi mundo desde que te fuiste No me detiene, hecha y la libre Y voy directo a la soledad Sin ningún aviso, pero no destruiste Me quitaste el suelo y el aire que me diste Y estoy sin que la invencidad Viene despertar ¡Gracias! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes Gracias por recibirme tan lindo Estoy feliz de estar aquí en Reynosa Y bueno, la siguiente canción Me encantaría que me ayudaran a cantarla Esto es todo, fue un show Me ayudan, ¿eh? ¿Sí se la saben? ¡Sí! Las palabras correctas Un aroma perfecto Y cómo me convences a ver Me hicieron que te adorar Ese abrazo era tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de peligro La boca me acabó Y mi cuerpo se entregó Pero todo funcionó No me hiciste la sensación Me enamoró Y ya no tenía yo Pero todo funcionó ¿Cómo haré para explicarle al corazón? No era lo que parecía No era lo que parecía No era ensayaba lo que parecía Y no era lo que parecía Y que la función Que cada función se haga No era lo que parecía Y no era lo que parecía Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y amortar mis sentimientos Con un beso de venida Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo funcionó Por una simple acción me enamoró Y mi alma se entregó Pero puedo funcionar Como es para explicar el corazón Si no sé que en algún momento No puede hablar y si no va a ser Aunque sea un sí, aunque sea un sí Pero no más el amor que el amor Pero todo funcionó Por una simple acción me enamoró ¿Cómo haré por infectar el corazón? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.